El grupo de las 20 primeras economías del mundo denominado G20 aprobó una moratoria al pago del capital e intereses acumulados de las naciones que están endeudadas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde los países más pobres del mundo, entre ellos Nicaragua, podrán suspender el pago de su deuda externa a partir del 1 de mayo hasta diciembre del 2020. Es decir, Nicaragua no va a abonar lo que le corresponde deuda externa a los multilaterales este año y eso lo va a asumir el G20. Nosotros le habíamos solicitado al Fondo Monetario Internacional un préstamo precisamente para solventar ese problema del pago de la deuda este año y que eso se dedicara a manejar la crisis provocada por el coronavirus. Nos habían dicho que no, el G20 ahora ya lo aprobó. El G20 son los 20 países más industrializados del mundo. Es decir, son los países que más plata tienen en el planeta y que obviamente están interesados en que la demanda mundial se reactive de tal forma que los países pobres podamos seguir importando productos de sus propios países. Según el economista Welvin Romero, el gobierno debería utilizar el dinero que iba a pagar este año en deuda externa en invertir en la demanda. Básicamente lo que necesitamos es reactivar demanda. El problema que nosotros tenemos es un problema serio de demanda. De hecho, la caída en la demanda de los países desarrollados ya nos está afectando en el caso del empleo en la maquila. Hay por lo menos 50.000 trabajadores en la maquila que están suspendidos por un espacio de tiempo, un mes, dos meses, y que probablemente un mes no vayan a recibir ingresos y eso significa que en nuestro país las compras se van a disminuir. Con esta plata nosotros podríamos solventar eso. Bueno, el gobierno tiene dos opciones. Una opción es apoyar a los empresarios, suponiendo que los empresarios van a trasladar ese beneficio a los consumidores. Hasta ahora nunca hemos visto eso. La otra opción es dárselo directamente a los consumidores y que los consumidores efectúen las compras que necesitan hacer y de esa forma también beneficiar a los empresarios. En el caso del turismo yo tengo mis dudas. El país tiene que tomar una decisión con respecto al turismo porque el turismo ya tiene dos años de estar seriamente afectado y probablemente esto que está sucediendo ahorita sea el tiro de gracias para lo que habíamos desarrollado en turismo y que probablemente si echamos reales ahí estemos echando reales en Barril Sin Fondo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.